Y a veces pienso en todas las cosas que pudimos hacer Y lo recuerdo, pero todo eso quedó en el ayer Y yo sé que tú no valoraste lo que yo te daba día a día Te tocaba como melodía, por la noche yo te hacía mía No supiste agradecer lo que Dios te daba en vida En ese tiempo yo te quería, te fuiste y nunca me lo esperaría Ahora yo no quiero verte más, las cosas que te prometí no pasarán Mi corazón no quiere sentir más, no quiere amar la cabeza y al ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora yo no quiero verte más, las cosas que te prometí no pasarán Mi corazón no quiere sentir más, no quiere amar la cabeza y al ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.